¡Suscríbete! 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 Exboleado hasta los huesos, el despecio de los hombres Y a mi lado de los perros Muertos en la mierda Exboleado hasta los huesos, el despecio de los hombres Y a mi lado de los perros Muertos en la mierda Los perros nos mandan papeo Y que apadrinen negros, aunque sean feos Admirables sus gobiernos, con sus héroes Siete ayudando a la canalla de este puto continente Pero ellos misioneros, nos muestran la verdad A palos en las costillas, nos libran de Saddam Potentos, bosquimanos, los bantus y sudanes Moros, guantes, peremeres, solo con la ley me aprenden Minas antipersonales son por favor impactante Con una pierna de menos nos haremos estorbarles Y es que ya bastante tienen que pagar golpes de estado Manteniendo dictadores pa' tenernos controlados Porque somos unos golpes, cánteles y hablanados Por tanto, tomar la tienda hasta los pobrecitos blancos Potentos, bosquimanos, los bantus y sudaneses Moros, guantes, peremeres, solo con la ley me aprenden Te aprendan de la ley, esas negras ahora piensas Te gastaba mil millones en pieles, bolsos y perlas Porque era una señora y además era princesa Y es que pudo haber llegado Hasta el reino de Inglaterra Vino como un de los negras sin estilo ni vergüenza Con esos niños tan flacos Olidos con los misterios Vino el mensaje del Papa, hambre guerras sin misterios Nos quedamos bien contentos repartiendo la merienda Que buena la perienda, bueno los europeos Que buena la perienda, nos mandan papeos Que buena la perienda, ya padrina en negro Que buena la perienda, wow, que sea feo Que buena la perienda, que bueno el troacao Que buena la perienda, que los misioneros Que buena la perienda, bueno los europeos Que buena la perienda, nos mandan papeos Cuando los gritos cesan, amamos en la mordaza Las suelas se pegan y la sangre es movilada Cuando salga la injusticia, su lengua es luchada El cuello partido de las víctimas tocada El hombre desciende al pozo de la malta Un grito cerca de la mierda de su condición mezclar Colviva Cuando la libertad fue por la vaciada Convertida en risotada en la boca del caño Cuando la gente sabe ser timados estamos La lengua mordida sin los labios arrancados Gritadas, contentamos como el carnaval pantera Palabas de Calviva en nuestra pobre carne muerta Colviva 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 Pedazos tan pequeños que nadie los juntará Y el recuerdo de un dios Guardado de espinas Amorzado por los clavos contra dos días Podrida Cuando la gente está fin tenemos jugazo por lo que siento Perdido solo en el tiempo Fatima siempre colviva 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 Ahí no 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 La muerte llegó a Ginec, estaba en las plantas procedida Fue adornada con penachos, huercamuses y corazas Los hiridos y alquíides retumbaron las quebradas Panos contra ballestas y piedras contra espadas Corrente de sangre llovió sobre mi barria Hacía hasta barcos rotos con entrañas reverentadas Los huesos y los cráneos abastados por las masas Los hiridos ahogados partidos en la barganza La noche se trajo el alba, son las tirpes de nata De ventuices afiadas con brillentes y bordazas Huicazawa al alzado no perdió la esperanza En su suyo les quité por barrancos y montaña Victorio por sus laveras Incendiando las comarcas Hiciendo corcha de odio Para no extinguir la llama Cuentan los viejos pastores Con el viento de la cañada Aparecen sus guerreros muertos Con la furia en sus miradas Sus heridos son tan gran sobre su tierra Ocupada Aullando a guayota Su sed de venganza Aullando a guayota Aullando a guayota Un tracotiento La callo rastrero Tirando asqueroso Papea tu almuerzo Bajo el sobaco Balas lleve vueltas Brita por el nombre Cerno y alcotero Cacando la sopa Con fin mal destino De lenguas sin chavas y cuellos partidos Carrot y prensa Carrot y prensa Escucha morgue Su esposo de muerte Salga los papeles Y es que no basta ¡Las putas contancias! ¡Las putas contancias! ¡Las putas contancias! Su sed de fundador De un club muy perricioso O al que solo se da Tendrán y chechera Y ni un asqueroso Para no ser amítido Se comprueban referencias Lo que no tiene más ciencia Entretanto es un normal Silencio, atitud o es que quieres vomitar Dejame prendas al racismo En el signo en tu busclar Otro toque de distinción en la puesta de largo, se suben ante los socios nuevos vetos y arrojando Los que bajan sobrehacen, es la ciudad de atención, de tanto vuelvo de hambre, intentando su acusión Los fines de semana, ningún caray no falta, dándole a la puta lengua con el resto de las damas Todos son torrizos de apagiente y buena charla, pero te sacan el cuero cuando das al falta Por Lucena y por Bahía pasean las tanuselas, queriendo ligar un chulo que las casi las mantenga Que voy a mi negocio, es el ambiente insadecuado, de tanto atafador y ladrón degenerado Los que bajan sobrehacen, es la zurda redención, de tanto vuelvo de hambre, intentando su acusión Por hija tengo un vuelto, la presento en sociedad, siempre publica su hasta para el que quiera pujar Se vende carne tierna, siempre hay mejor pastor, trataritas como podas, es que el club la tradición Hoy anunció la sede, su web y compromiso con el hijo de Otis, abogunazo, rey de un llorizo Que ha ganado más millones con ases y rey, explotando hasta los niños en empresas del Brasil Los que bajan sobrehacen, es la zurda redención, de tanto vuelvo de hambre, intentando su acusión Los que bajan sobrehacen, es la zurda redención, de tanto vuelvo de hambre, intentando su acusión Los cristianos han montado como putas talboroto, rebaña del caso contra el crimen del aborto Y jalegan en homilias de garganta y pastoral, por el derecho a la vida de un residuo terminal O afastados en la lucha por pecho tan esencial, o es la hipócoli de tuquerías de mortal Que en el mundo hay pobrezas, que les den una limosna, que lo partan con los perros al bancar de nuestras obras Miseria y opresión, temas asubanas, si quieren contar penas, que vayan a chiquiarra Peñezas que no puede atender sin ladrías, si están tan ocupadas en defensa de la vida Inquisición por la vida Del aprieto se comenta las ventajas de ese estado, si no soy colesterol, con un cuerpo estilizado Que los negros tienen sida, es casico del señor, además es un pecado el que usa en el fondo Una sanción al tributario, privilegios vaticanos, la decisión de los impuestos, cuidadito con tocarlo Y es que la obra de Cristo necesita de riquezas, simplemente administrada por la Santa Madre Iglesia Miseria y opresión, temas asubanas, si quieren contar penas, que vayan a chiquiarra La Iglesia es que no puede atender sin ladrías, si está tan ocupada en defensa de la vida El aborto es un virgen exagerado contra Dios de la dignidad del hombre Condenado sin variativos por la Iglesia y dirigido contra los más indefensos entre los indefensos Los que aún no han nacido ni han sido bautizados Fuerzos de añadir, la lucha contra la peor, que cuestionan los tesoros que esta tiene por derecho Pero aún le sobra aliento y ardor en el combate Guardaré yo la vida de un aplastito de sangre ¡Sangre! 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 con rejas, crases, pistolas, con tendas, barrotes, caballos y amenaz Comenzaría su cárcel es tierra La jauría, la jauría, la jauría, la jauría Guarden escritos, perros largos, como en la carne, huesos partidos Y en tu me falta muertos y heridos Sandren la cera, balas, casquillos Sofina y la prensa y dicen los jueces Que los violentos son los de enfrente La jauría, la jauría, la jauría, la jauría ¡La jauría muere! Regoten los cuerpos, las ambulancias La paz perro rico garantizada Las víctimas muertas y banderas armadas Las grandes también celebran su hazaña Hay comisión o en el Congreso Valles tiran, doles suciosos, no prebundidas, de asunto resuelto, o el parlamento, abrauda sin perros Valles tiran, doles suciosos, no prebundidas, de asunto resuelto. Valles tiran, doles suciosos, no prebundidas, de asunto resuelto. Valles tiran, doles suciosos, no prebundidas, de asunto resuelto. Valles tiran, doles suciosos, no prebundidas, de asunto resuelto. Valles tiran, doles suciosos, no prebundidas, de asunto resuelto. Valles tiran, doles suciosos, no prebundidas. 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 Valle tiran, doles suciosos, no prebundidas. Valle tiran, doles suciosos, no prebundidas. Valle tiran, doles suciosos, no prebundidas. ¿Qué aporta el carcinero? ¿Qué limón en el mercado? ¿Qué aporta la ley? ¿Cuánto eres este bastardo? ¿Para acceder a ese quién? ¿O al mundo en sus manos blancas? ¿Para acceder a ese quién? ¿O al mundo en sus manos blancas? Rojas, gualdas, negras, blancas Rojas, gualdas, negras, blancas Son nuevos demócratas contra la intolerancia Aún les vuelvo a verlos gritando arriba a España Me llevaban el lazo cuando ellos fusilaban Lo que llevan en el pecho eran muchas medallas ¿Para acceder a ese quién? ¿O al mundo en sus manos blancas? ¿Para acceder a ese quién? ¿O al mundo en sus manos blancas? Rojas, gualdas, negas, blancas Rojas, gualdas, negras, manos blancas ¿Para acceder a ese quién? ¿O al mundo en sus manos blancas? ¿Para acceder a ese quién? ¿O al mundo en sus manos blancas? Manos rojas, manos gualdas, negras, manos blancas Tu operación regresiva, de la piel y los tejidos Individuos infectados por la codicia y el vicio Gangrena, 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 congreno O opción ulcerosa, o en el cuerpo adormecido Por el odio y la ignorancia de un sistema corrompido Gangrena, 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 congreno La necrosis seca, de valores y virtudes Individuos, religiosos, politora, podredumbre Como inaculan las ratas, los machinos de la peste Son sabros de Dios, o al servicio de la muerte Mente en el pisture, o en frío y por la carne O extendiendo la infección, con el cástico y la cárcel Gangrena, 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 congreno Y más zonas pasmos de elementos necrosantes Metástasis de mierda, o en los barrios marginales Gangrena, 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 congreno La amputación del miembro, condición indispensable Para extirpar del cuerpo, o el proceso gangrenante Pero han llegado tarde, no cortaron por los sanos La sociedad vencerá, el posto de los gusanos Congrena, gangrena, gangrena Bienvenidos a la tierra de hiperfrepleto Y almas, nacidas, tres tiercos de los muertos Bienvenidos al jardín de las flores, reseca Y de hombres corrompidos que te escupin y te increpan Que quieren que te vayas y te vuelvas al infierno Que mueras en silencio sin perturbar sus sueños Sueño de manos limpias y de niños sin piernas De los gastos, amas en las lágrimas de secas Aquí lo que sobra no es la sabía nueva Por el cabo indebida que limpie la tierra fresca Sobran gentes de pie, nacidas en esta tierra Y que la venden y maltratan para especular con ella Los agentes del orden, católicos que rezan Los hermanos corriciosos, de capital y empresa Los padres de la matria, togados que condenan Perebiscas mentirosos al servicio del sistema Cierta fresca Cierta fresca Cierta fresca Si vuelves a tu país y a tu gente encuentras Queremos que les digas que por favor que venga Que verás y yo me sobra cuando hagamos la limpieza Que arranquemos la mierda de la piel de nuestra tierra Cierta fresca Cierta fresca Cierta fresca Dicen que Dios decidió la creación Lo primero que ideó fue una expresión del cor O en la forja del cosmos El universo continuó De orforia de su pelo Las galaxias rojas y sol Señó la tierra entera por las obras y su acción Arrojaba un basurero en el fondo del cristal Atrudido por la ingesta del alcohol que consumió Olvidó crear al hombre y borracho se reunió ¡Por gracia! Con las pipas revueltas saturadas de poción Vamito sobre el mismo y con su fómito se abrió De abajo en el abismo en medio del basural Y más si mismo se hizo el hombre de los fojos de retal Estamos hechos de basura De miseria y sobreviedad Y por eso somos polvo Para los luchos cubrir ¡Gracias! 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 Lesiones millonarias, puñas en acera el puño de la industria metido entre las piernas sarda divientes en la última entrevista mientras se guiata en el fíntec del artista care sensación en cadena cuarenta huellas en el culo, un poquito de crema ¡Gracias! 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 ¡Fuck it! ¡Rock and roll! ¡Orói! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuck it! ¡Gracias! ¡Gracias!